Virginia, querida, ¿cómo estás? Está terminando la semana de la inclusión para Escuela Alborada. En realidad es todo el mes, pero ha sido una semana muy intensa, ¿no? Con muchas actividades que hoy terminan con una caminata inclusiva. Sí, buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a toda la audiencia del canal. Sí, esta semana ya estamos haciendo el cierre de lo que fue el mes de la inclusión educativa, que es el mes de octubre, pero bueno, nosotros festejamos esta última semana con actividades en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Así que muy intenso, pero la verdad que con un balance muy positivo, muy lindo, una experiencia compartida con distintas escuelas de la localidad, primarias, secundarias, así que con la participación de todos y bueno, eso es lo que nos llevamos, una hermosa experiencia. Empezó con aquel mural maravilloso que pintaron los chicos de la Escuela Católica el lunes, ¿no? Sí, totalmente. Arrancamos el lunes con la pintada inclusiva, con los chicos de primer año de la Escuela Católica, Madre Jesús. Y bueno, la verdad que súper agradecidos con la participación de ellos, la integración que tuvieron con nuestros chicos. Bueno, se logró plasmar eso que por ahí es inclusión en este mural donde todos aportaron su huella, desde nuestros chicos hasta los chicos de la Católica. Aparte que compartieron juegos y distinta, fútbol inclusivo, bueno, un montón de experiencia, una merienda. Bueno, después seguimos con el día miércoles, donde tuvieron una decoración de una vidriera en Bernardita Love, que no se dio el espacio, donde se expusieron trabajos y producciones de los chicos. También tuvimos después el jueves, bueno, a la mañana, la propuesta de... El Instituto Paulo Freire. Exactamente, los chicos de segundo año del Instituto de Educación Especial, que vinieron a hacer una obra de teatro y un montón de juegos. La verdad que fue excelente lo que propusieron los chicos para compartir. Aparte que estaban invitados también a la Escuela 31, tercer grado, y la Escuela Católica también, tercer grado. Así que, bueno, una jornada más de inclusión con otras escuelas y también con el profesorado. Y, bueno, luego a la tarde tuvimos una actividad con los chicos de sexto de la Escuela Técnica, donde se lavó la traffic de nuestra institución. Nuestros chicos le enseñaron o le mostraron cómo es que se trabajaba y ellos también pudieron participar. También fue muy rica la experiencia. Y en esto me detengo, Vicky. Estuvimos ayer por la tarde, pero me detengo especialmente porque una de las mejores maneras de incluir a los chicos es brindándoles la posibilidad de trabajar también, como hacemos cualquiera de nosotros, ¿no? Totalmente. ¿Qué mejor es esto? Que tengan una salida laboral también los alumnos de la Escuela número 5. Sí, totalmente, Claudia. Esta jornada de inclusión, también lo que nosotros hacemos y que me olvidé de comentarlo, es la difusión de la Ley 26.378, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, bueno, ahí justamente es esto, no solo el derecho a la educación, sino que nosotros teniendo chicos jóvenes y adultos también, estamos muy interesados y muy preocupados por su inclusión laboral. Ellos tienen derecho a un trabajo digno, como lo tenemos todas las personas. Ellos pueden trabajar, ellos quieren trabajar. Y qué mejor la demostración de cómo están haciendo las cosas. Cuando hoy también tuvimos una venta de los productos que ellos elaboran en tanto la huerta, en el taller de vuelta, en el taller de bolsas, otros espacios educativos múltiples, que se llama, donde los chicos grandes hacen distintos trabajos, manualidades, que la verdad están hermosos. Y hoy tuvimos una exposición y venta y la gente se acercó y colaboró y compró y los felicitó. Y es también hacer a su autoestima, valorarse ellos mismos, ser valorados por el resto y que ellos pueden. Me dijeron de otras escuelas que los alumnos se integraron perfectamente bien con los chicos de La Alborada, ¿no? Yo no tengo más palabras que de agradecimiento y de emoción. Me emociona y me incita, no sé cómo decirlo, a seguir adelante porque a mí me impulsa, me impulsa, esa es la palabra, me impulsa a querer hacer más, a querer hacer más cosas con la comunidad, con las escuelas, con los chicos, porque ellos lo disfrutaron y también lo disfrutó el resto. ¿Crees que la ley se está cumpliendo localmente en su contenido o falta todavía por parte de la sociedad? Porque tenemos que madurar todos todavía seguramente para que esto se haga efectivo, ¿no? Sí, yo creo que falta, pero también se ven avances y eso es muy positivo. Por lo menos a nivel, como decíamos, con los prejuicios por ahí sociales o que tiene la... Eso está cambiando muchísimo. Ya creo que cambiar la mentalidad, cambiar nuestra cabeza va a ser el disparador para que cambie el resto. Y ahora van a hacer mucho ruido, ¿no? Porque va a ser una caminata con muchos instrumentos musicales, globos, de todo, ¿no? Sí, ahora les cuento. Ahora vamos a ir con globos y con una batucada de la Escuela 13, el taller de la Escuela Nina, que tienen de sexto grado, pero allá van a estar los horneros de Crespo haciendo una presentación y vamos a construir instrumentos en distintos grupos para después hacer un cierre con ellos. También vamos a estar presentando la canción que grabaron los chicos y compusieron acá a la escuela, un mismo corazón. La vamos a cantar entre todos, así que bueno, va a ser una experiencia muy linda. Y va a ser multitudinario porque vienen chicos de todas las escuelas primarias acompañados. Sí, 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 de las cinco escuelas de General Ramírez, la escuela, bueno, 31, 13, 57, 153 y 146, todos presentes, los quinto grado esta vez. Vicky, muchas gracias, siempre es un placer y a disposición. Bueno, no, gracias a ustedes por estar en todas las actividades, por acompañarnos, para poder difundir, para que por ahí la comunidad pueda también ser parte de esto, que es lo que nosotros buscamos, que la sociedad se integre, que vengan a nuestra escuela, si quieren ver algo que a los chicos les gusta, les gusta que la gente nos visite, si quieren ver cosas de la huerta, si quieren ver trabajos de bolsa, si quieren ver otros espacios que también trabajan muy bien, están todos invitados. ¡Vamos! 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 ¡Cierra la cámara! ¡Cierra la cámara!